Música Los alumnos del sexto semestre del bachillerato Las Hallas de Jalapa presentaron oficialmente la quinta edición de la carrera atlética Color Run Las Hallas La cita está programada para el domingo 7 de abril de 2019 a las 8 de la mañana teniendo como meta las instalaciones del colegio Las Hallas Es involucrar, una involucrar a toda nuestra comunidad pero también es invitar a la gente de fuera que venga a participar y conocer lo que somos la comunidad del colegio y también por otra parte no perder de vista que este tipo de evento también es para ayudar Este año ayudamos a los bomberos y es una enseñanza que nosotros como maestros y como institución queremos dejar en nuestros alumnos de que a través de un proyecto vaya, siempre se va a trabajar pero también siempre hay que pensar en ayudar en ese estado Uno de los objetivos principales de este proyecto es fomentar y promover entre el alumnado la responsabilidad social, finalizó la docente Se estima además que para esta edición del Color Run Las Hallas participen alrededor de 450 personas que recorrerán un circuito que comprende distancias de entre 3 y 5 kilómetros Con información de Nacho Reyes para RTV Más Deportes, Julio Sartorius